Según un estudio realizado por la Generalitat Valenciana, los alicantinos sufren la preocupación por temas importantes, tales como la movilidad, la peatonalización del centro y transporte urbano, y por el ahorro energético. Los mismos vecinos de la ciudad han respondido de esta manera a cuáles creen que son los principales problemas de Alicante. Primero, la limpieza. Alicante, bueno, limpieza, me gustaría que alguien que le corresponda, en este caso entiendo que debe ser el ayuntamiento, que vaya a alguna u otra. Si no saben hacerlo, que visiten otras empresas, o sea, perdón, otras ciudades, y se vayan a la playa, Postiguez, por ejemplo, y eso, el alcalde está cada día ahí dando historia a Alicante y su provincia, cómo es, pues que se vaya al Postiguez y vea cómo está aquello. Bueno, a mí me gusta la ciudad, es alegre, está animada, y del tema de transporte, aparcamiento y tal, pues tampoco... El tema moto se aparca bien, el tema de coche creo que es bastante complicado. Nosotros solemos venir en moto y tuvimos que alquilar una plaza aquí en el centro por el tema del trabajo de mi mujer. El resto bien, la veo limpia, divertida, la gente es amable y hace buena temperatura. Aquí está todo bien, yo lo veo muy bien, todo. La limpieza, claro. Pues una puede ser el tráfico, porque hay demasiado tráfico y aquí en el centro es insoportable. Tanta moto, tanto coche, debería de ser más tráfico cerrado. Y la suciedad, que está Alicante muy sucia. Vas paseando y todas las esquinas están llenas de cagaícas, de mear de perros, la gente no recoge las cosas, los basureros llenos. Pues mira, Alicante como ciudad tiene muy mal los parquines, tiene muy pocos parquines y además muy pequeños y ahora mismo no sé qué decirte más. Muy bien, a ver si puedes decir alguno más. Sí, no sé, es una ciudad en general bastante sucia, sobre todo eso. Que cambian muy pronto de partido político y entonces empiezan una cosa, no la terminan, los otros vienen, no les gusta. Y es hacer y deshacer. Pues primero la suciedad, que las calles están muy sucias y segundo la zona para aparcar, que no hay mucha para aparcar coches. Se han ido poniendo motos y tal y no caben casi coches en la zona azul. La suciedad una. Y bueno, yo creo que un poco el... ¿Hacia dónde quiere ir como ciudad? Porque nos hemos quedado como una ciudad meramente de bares, de, no sé, no le veo mucho tejido productivo. Asimismo, y tras los resultados de una encuesta realizada por la Fundación Liderar con Sentido Común, otro de los problemas que sufre la ciudad es la incertidumbre ligada a pedir un liderazgo nuevo para que se solucionen los problemas.